Hola, mascoteros. La realidad de la vida en las ciudades supone que cada vez tendamos a tener animales perros de razas más pequeñas, de tamaños más pequeños. Estos animales de razas más pequeñas tienen unas necesidades distintas, ya sabéis. Hay que fijarse en las especificaciones de cada tipo de animal. Crecen muy rápido. Un animal de raza pequeña con 10 meses ya es prácticamente adulto, ya está perfectamente formado, su crecimiento ya ha terminado. Además tienen un sistema inmunitario quizá un pelín más débil y también tenemos otra serie de cosas, sus dientes, sus articulaciones y por eso Royal Canin dedica una especial atención a las razas mini, a las razas pequeñas. ¿Por qué? El alimento tiene que tener una palatabilidad, apetecerles, tener una energía muy concreta porque son muy nerviosos, muy quisquillas, muy rápidos, tienen mucho gasto y por eso hay que darle todos esos nutrientes. Hay que conocer muy bien a las razas pequeñas y Royal Canin, como siempre, el líder en alimentación a medida, en el caso de las razas mini, por ejemplo en Yorkshire, tienen ese alimento, el concreto, el que necesita tu perro. Ten en cuenta que los pequeñitos, los animales, los perros de razas y de tamaños más pequeños tienen unos requerimientos muy, muy especiales.